La jornada ha terminado El turno de amar comienza La luna y las estrellas Confundidas brillarán Será por nuestro amor Hoy prometo conquistarte Ya no vestiré de loco Una sorpresa, una canción o una poesía Que ofrece tu belleza Y si lo prefieres Juntarte en mi caballo Caballo bonito Amigo de la noche Y si lo prefieres Te tomo de las manos Entre abrazos y caricias Yo te entrego mi amor Música Muy inmenso El universo Hacia el amor que yo te tengo Música Y este amor que hoy yo siento Música Aquí en mi pecho Música Música Para este amor que hoy yo siento Música Música Aquí en mi pecho Música 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 Música